bienvenidos humanos y humanas a su canal matehuelos acabamos de llegar a las tortas pero no venimos por tortas venimos por almuerzos después haré un vídeo de puras tortas pero esta vez sólo venimos por un desayuno a las super tortas de chino ya las conocen supongo que sí chilaquiles con pollo en salsa roja porque no más tienen roja la iba a pedir con las dos salsas verde y roja pero no había en la publicidad que ellos manejan estos son los chilaquiles verdes y rojos con huevo queso y crema y estos son los chilaquiles rojos pero cuando me lo sirvieron así no venían promocionando la marca la otra dice cómprame tortas preparamos para hablar bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de gluten se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehuelos en esta ocasión nos lanzamos a super tortas el chino pero no por la clásica torta fuimos por un almuerzo unos huevitos unos chilaquiles a probarlos a ver qué tal están en principio te ofrezco una disculpa porque el audio no va a salir muy bien porque estaba al lado de la cocina entonces si batalló un poco para poder evitar los ruidos desde la televisión y de los cocineros pero bueno no es culpa de ellos es culpa mía aquí te muestro el menú de super tortas del chino acabo de ir en julio 2022 entonces el menú y los precios están actualizados puedes venir por chilaquiles que era por lo que veníamos huevos hamburguesas si es que tienes ganas y si no pues las clásicas tortas que venden allí yo en mi particular opinión me gustan más que las sevillanas pero en esta ocasión teníamos ganas de un almuerzo con un rico licuado puedes pedir un agua fresca clásico refresco café si tienes ganas de unos tacos aunque no es hora pero nosotros íbamos por el almuerzo y aquí te muestro los chocomil que pedimos un chocobanana para mi sobrino y un chocomil para mí se ve rico pero bueno a ver qué tal está no está bueno torta de choriqueso una torta con queso y chorizo no me lo imaginaba chilaquiles con pollo en salsa roja porque nada más tienen roja la iba a pedir con las dos salsas verde y roja pero no había quiero abrir un paréntesis aquí para aclararte una cosa esta es la publicidad que manejan ellos en facebook de esos chilaquiles verdes o rojos aquí te muestro la otra de los chilaquiles verdes que traen cebollita arriba cilantro dos totopos y frijoles con queso lo que a mí me sirvieron ahí te lo muestro no venía así cabe aclarar que le pregunté a un amigo que va más veces ahí que yo y me dijo que tú los tienes que pedir ahí entonces siento que debería de perdido deberían de aclarar que aquí te muestro de cómo los puedes presentar pidiendo esto extra y pidiendo esto más porque así sin pedirlos pues uno se va con la finta de que según la publicidad te los van a mostrar así y pues no es cierto entonces quiero aclarar nada más eso te creas hombre te creas pero en el mismo te dan bolíguito con mantequilla para acompañar los almuerzos no en todos porque si pides huevo te dan con tortillas con tortillas recién hechos señora no normal jajajajaja no de jajajaja y aunque no he un así asegurará Torta de churriquesa. Ya no quiso el niño. El niño de botón. Cuenta señora la taza. Es de las tortas. Promocionando la marca. La otra dice cómprame tortas. Ya terminamos. Pelón, ¿te gustó tu torta? ¿Estaba buena? ¿Y el chocomil? De 10 pelones. ¿Cuántos pelones le das a la torta? A Jamito. ¿Le gustó su almuerzo? Sí. ¿De 10 señoras? ¿Cuántos señoras le das? ¿Cómo andas? Ay, le dio mucho. La conclusión. Bueno, pues esta fue nuestra experiencia en súper tortas el chino. Pero enfocado a los almuerzos. En precio están buenos. Casi todos los almuerzos cuestan 80 pesos. Si pides una torta, pues es mucho más barato. En calidad. Están buenos de sabor. Sí, creo que sí te lo recomendaría. Sí tendría que darle ahí el certificado de iKir. A probarlos. No es espectacular. Siento que los chilaquiles a lo mejor de otros lugares estarían un poquito mejor. Pero están bien. Y más sobre todo porque para nosotros nos tardaron más de 40 minutos en servirlos. Y luego, pues como les muestro, una cosa es en la foto y otra cosa es ahí en vivo. ¿Te llenas? Pues creo que sí. Si eres de... ¿Cómo se llama? De no comer tanto, creo que con un simple almuerzo sí estás bien lleno. Si eres como yo, te echarías... Yo me eché un almuerzo y media torta de mi sobrino. En precio fuimos 5 personas y nos gastamos 535 pesos. Así que está en el rango de que está barato. Creo que... Creo que eso sí. Pues... No sé si ya lo conoces. Ya los has probado a los almuerzos. Eh... ¿Te gustan o no? Déjame en los comentarios. Y próximamente haré un video de tortas. Así que... ¡Nos vemos matehualos! Recuerda que esta es mi opinión. Solo falta la tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!